A partir de ahora vamos a comenzar a charlar y conocer un poco más respecto al trastorno específico del lenguaje que se trata de un trastorno grave que afecta principalmente la adquisición y desarrollo del lenguaje desde sus inicios y persiste de manera condicionalmente durante toda la infancia y la adolescencia. Para abordar este tema, para conocer más al respecto, como decíamos, es que recibimos a partir de ahora a Natalia Neves que es presidenta de la asociación que nuclea a todos quienes están trabajando al respecto y a Julieta de Pauli que fue una audióloga, obviamente también con una especialización desarrollada en este trastorno que, ¿de qué manera podemos advertirlo en los pequeños que tenemos en nuestro entorno? Buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Tal vez Julieta pueda dar la parte más formal de esta definición, pero como mamá, como papás, como familiares de pequeños lo que podemos advertir es en los primeros años de vida, por ejemplo, hay la mayoría de los niños que son hablantes tardíos. La mayoría de los niños con TEL empiezan con ese signo, ¿no? De que no aparecen las primeras palabras, vemos que no comprenden las consignas simples como dame, vení, mandá. Bueno, esos son los signos que aparecen primero. Pero están, disculpame, también hay casos de trastorno específico del lenguaje donde no es tan claro el comienzo, donde pueden hablar y bueno, se ven después en la estructuración de su discurso, se ve el trastorno también. A veces no es tan visible, pero sí es visible para nosotros los fonoaudiólogos. Ahí está, ahí es específico del lenguaje. Sí, es un trastorno específico del lenguaje. Se da en ausencia de retrasos cognitivos, de coacusia, de otras patologías neurológicas. Entonces, ahora se está estudiando, bueno, ahora justo en este momento se está como cambiando esa definición, pero en general lo que tomamos como base es un trastorno que es específico del lenguaje. Afecta la comprensión, la expresión, en diferentes grados, según el tipo de trastorno específico del lenguaje del que estemos hablando, porque hay varios tipos. Y se presenta de diferentes formas según los niños también y el ambiente en el que están. ¿Hasta qué periodo de la infancia podemos tomar acciones que mejoren en todo caso esta patología? Bueno, lo bueno es lo antes posible. Inclusive a partir del año nosotros ya podemos ver determinados indicadores. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, específicamente? Porque estamos hablando del año. Año, año y algo, cuando empiezan a decir mamá, papá, agua, depende, año ni medio, que no empiezan a decir las primeras palabras, no señalan, a veces son muy inquietos. Hay indicadores lingüísticos o de repente no empezaron a balbucear, de repente a la edad que tienen que empezar a balbucear, alrededor de los 6, 8 meses, se empiezan a ver eso. Es muy interesante lo que decís porque escuchamos los papás decir, cada niño tiene su tiempo y hay que respetar los tiempos, pero de todas maneras hay cuestiones que son claras del desarrollo. Exacto. Cada niño tiene su tiempo y es verdad, y todas las personas tenemos nuestro tiempo. Eso es una realidad. El tema que el lenguaje es algo muy importante y que de repente, no sé, no lo tienen por qué saber todas las personas, pero el lenguaje es el estructurador del pensamiento. Nosotros pensamos a través de palabras que vamos formando, como cuando uno está en la casa y dice, voy a limpiar la cocina y después, no, es lenguaje regulador. Bueno, el lenguaje estructura nuestro pensamiento. A través de esa estructura nosotros aumentamos nuestro nivel cognitivo y ahí podemos aprender. Y nuestra educación está basada en la lectoescritura. Entonces necesitamos el lenguaje para comprender. No es que sean niños no inteligentes. Es un tema con el lenguaje. Cuesta entender el lenguaje. Y el lenguaje es lo que nos hace humanos. Entonces es ahí donde se complica el asunto y donde el fonaudiólogo tiene que intervenir enseguida. Nosotros necesitamos que los niños sean derivados lo antes posible, que no se espere. El sistema actual, lo que está sucediendo es que el niño tiene un control a los dos años, la mamá en general dice, a veces sí, a veces no, porque hay madres en realidad que niegan la situación, entonces ahí también tenemos un problema. Pero cuando de repente la mamá, digo la mamá porque es sobre todo la mamá, que viene y dice, no habla, le dice el pediatra, bueno, mamá, vamos a esperar. Tiene hermanos, no, bueno, que tenga un hermanito, vamos a leer libros, vamos a llevarlo a la escuela. Bueno, sí, puede ser que eso sirva, que estimule un poco, pero en realidad la visión de un profesional entrenado y que ha estudiado el desarrollo lingüístico de un niño es el que necesitamos para que se empiece a mover y se empiece a estimular desde eso, porque a partir de esa edad nosotros podemos decir, bueno, tiene un trastorno en la comunicación, en el lenguaje, tiene un autismo, tiene, no importa lo que tenga, pero hay que ya intervenir. Un diagnóstico a tiempo. Y después hacemos un diagnóstico definitivo en la evolución. Y Natalia, ¿por qué hubo la necesidad de crear una asociación? Precisamente un poco por esta situación que escribe ella respecto a relativizar algunas cuestiones que después pueden... Claro, hay cierta tolerancia social también al tema del desarrollo del habla, es que un vecino dice, bueno, mi primo empezó a hablar a los cuatro años y después no paró, pero bueno, después también hay que ver el desarrollo del lenguaje de ese niño, que empezó tan tarde a hablar. Hay como cierta tolerancia social a eso. Pero además es un trastorno que es invisible. Los niños son niños que se relacionan, despliegan herramientas para relacionarse con los otros, casi la mayoría de los niños con trastorno, a menos que sea muy severo, todos hablan, llegan a hablar, pero bueno, permanecen ciertos problemas subyacentes en toda la estructura del lenguaje que causan muchos problemas a nivel de la escolarización. Exactamente, o sea, debe haber una dificultad para... Socialmente se torna en un trastorno invisible, que pasa desapercibido en estas personas. Pero obviamente es necesario muchísimo apoyo, sobre todo en la escolarización, en la escuela y en el liceo. Y en el liceo inclusive. Sí, y en la universidad sí logran hacerlo. Es un trastorno para siempre. Para siempre, para el resto de la vida. Para el resto de la vida. No se cura, se trabaja en todo caso. Se trabaja, se compensa muy bien, si se hace en forma oportuna y con las terapias que tienen que ser, también que son muchas las terapias que tienen que abordar los padres y las madres de estos niños. Claro, el entorno es fundamental. Ahora, tú tenés un hijo. Sí, yo tengo a Felipe que tiene 5 años. 5 años, ¿está en jardín? Sí, está en nivel 5. En nivel 5. Desde que comenzó a tratarse, ¿notás evolución? Sí, por supuesto. Él empezó, por suerte, él fue uno de los casos que empezó bastante temprano. A los 2 años y 4 meses ya estábamos consultando a una fonoaudióloga y trabajando con él en la estimulación, aunque no supiéramos cuál era su diagnóstico. Su diagnóstico llegó mucho más tarde, ¿no? Pero mientras tanto, mientras íbamos haciendo los estudios correspondientes, no perdíamos tiempo en estimularlo. Porque, como siempre digo, la estimulación no tiene contraindicaciones. Entonces, bueno, fueron paso a paso y va evolucionando, por suerte, súper bien. Pero sabemos que él va a necesitar apoyo durante toda su etapa escolar, licial y, ojalá, universitaria. Ojalá, claro. Es interesante eso, ¿no? A ver, a lo largo de toda la vida el apoyo va a tener que estar ahí. Pero para redondearme quiero focalizar, porque hoy en día las circunstancias nos llevan a todas que cada vez, de forma más temprana, los niños vayan a un centro educativo. En algunos casos por no poder tenerlos en casa por temas de trabajo y otros por entender que es un camino adecuado para ya vincularlos a la educación. ¿Qué tan preparado también están las docentes de hoy en día, con esos primeros chiquitos de un y medio, dos, tres años, como para advertir una patología de estas características? Bueno, la función de las maestras no es advertir una patología de estas características, como tampoco es la función del pediatra advertir. Si no, es, bueno, derivar a las personas que sí... Pero la maestra puede encender las alarmas de... Claro, las maestras tienen muchas cosas. Hasta vacunan en las escuelas, ¿no? Entonces, las maestras estarían muy bueno que tuvieran como la advertencia que un trastorno del lenguaje no es solamente el no decir bien un sonido. De repente dicen bien todos los sonidos, pero estructuran todo mal y no saben explicar lo que quieren decir. Eso es mucho más grave, tal vez, que no decir un sonido. Esas son cosas que sí, que estaría muy bueno poder advertir más a los pediatras y a las maestras que, bueno, que como máximo a los dos años, el niño ya tiene que estar armando frases cortas. Si no, hay que consultar para ver qué es lo que está pasando. Bueno, las vías de comunicación para vincularse con APTELU es así, ¿no? Sí, APTELU, sí. APTELU quedan aquí en producción, así se brindarán herramientas a quienes en principio tengan dudas y en todo caso puedan recibir asesoramiento. Sí, y estamos trabajando también en línea con los maestros de poder tener capacitaciones para ellos porque la verdad que lo están reclamando los maestros también. Eso es importante lo que decías. Estaba viendo una cifra, importante la cantidad de cifras de niños. Tiene una prevalencia alta, sí. Una prevalencia alta, altísima. Como decían, es invisible, pero en los hechos es altísima la prevalencia. Es como variable, pero alguna gente habla de un 7 hasta un 10% y es un montón. Es mucho, es muchísimo, es muchísimo. Bueno, gracias por su visita aquí en Buendía Uruguay, por el trabajo que hacen. Si alguien tiene alguna duda, sepan que las vías de comunicación van a quedar aquí en la producción para que se puedan comunicar con ellos y profundizar respecto a este trastorno del lenguaje. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video